Sabor, 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 sabor Suena para vos Guata Guaracha Para los amigos de Cafú Rica Todo empezó como jugando Nunca pensé querérla tanto Todo empezó como jugando Nunca pensé amarla tanto Pero ya ves, te quiero tanto Aún así, no estás conmigo No importa si estás con otro Mi corazón te sigue amando Y con sabor y sentimiento Para Fanny Como dice, como dice Guata Guaracha Y que te dure Nunca pensé querérla tanto Nunca pensé querérla tanto Nunca pensé querérla tanto Te sigue amando Te sigue amando No sé que volverás No sé que volverás A buscarme No sé que volverás A encontrarme No sé que volverás ¡Hey!